Esta es la cena que preparé el día de ayer y quiero mostrarte esta forma súper fácil, práctica, sencilla y deliciosa de preparar el brócoli. No te vas a arrepentir de hacerla, pero bueno, para la carne estoy utilizando carne arrachera y agregué un poquito de aceite de aguacate y se lo estoy embarrando así con la mano por todos lados y simplemente sazoné con sal, pimienta y un poco de paprika por los dos lados. Nunca había utilizado este tipo de carne y sí siento que estaba un poquito dura, especialmente para los niños, pero el sabor que tenía sí estaba muy rico. Sabía algo así como fajita de res. La partí en porciones individuales como para hacer como tipo filetes y pasé y la hice en un sartén, simplemente como un pedazo de bistec. Eché un poquito más de aceite de aguacate y puse ahí los pedazos individuales de carne y la dejé cocer. Al final de cuentas terminé tapando. Para el brócoli estoy utilizando este que consigo en Sam's que ya viene lavado y cortado, sin embargo lo corté en trocitos más pequeños porque se me hacían un poquito grandes, pero como ya vienen listos para usarse solamente los partí por la mitad. Vamos a necesitar también ajo, pero mucho ajo, unos 5 a 7 dientes de ajo, si vas a utilizar dientes de ajo, pero yo voy a estar utilizando este que ya está picado por practicidad. Agregue en un sartén caliente aproximadamente 3 cucharadas de mantequilla. Asegúrate de utilizar mantequilla de buena calidad. Y ahí mismo le vamos a agregar los 5 a 7 dientes de ajo o si tú estás utilizando uno que ya viene así picado, pues serían como unas 2 cucharadas. Mucho ajo. Y lo vamos a freír aquí en la mantequilla y no vamos a dejar que se queme. Tú sabes que el ajo así picadito se quema súper rápido, entonces antes de que eso suceda, agregamos el brócoli y vamos a mezclar muy bien. No te asustes si piensas que es mucho ajo, la verdad es que el ajo no sabe tantísimo, le da un muy buen sabor. Yo solamente utilicé sal y pimienta para sazonar el brócoli, pero puedes utilizar las especies de tu preferencia. Solamente seguí mezclando para que el brócoli se combine con las especies y el ajito. Y a este punto lo probé, tenía como 5 o 7 minutos a fuego medio. A mí no me gusta que el brócoli quede muy cocido y me gusta que se siga viendo así verdecito. Lo pruebas, si te gusta la consistencia, pues ahí queda listo. Está delicioso. A Frida, a los niños, a Brian, a todos les encantó. Para la carne, solamente la terminé de cocinar de los dos lados. Salieron varias piezas, entonces la cocine todo. Al terminar de cocinarla, la puse en un plato, un recipiente y la tapé con papel aluminio. La dejó reposar por unos 5 a 10 minutos antes de comerla. Esto es un tip que vi en otra página. También tenía estas papitas ahí guardadas y decidí prepararlas para que fueran el carbohidrato para los niños y para Brian. Entonces, estas sí las puse en esta cazuelita para lavarlas muy bien y desinfectarlas. Y las partí en 4 partes. Si estaban pequeñitas, solamente las partí a la mitad, pero las más grandes las partí en 4 partes. En un sartén caliente con aceite de aguacate. Solamente las vertí ahí y empecé a mezclar para que se empezaran a guisar un poquito las papitas. Y una vez que ya estaban todas así revueltas con el aceite, solamente las sazoné. Esta sí me gusta agregar un poquito más de hierbitas secas, especies. Entonces agregué sal, pimienta. También agregué orégano. También agregué una buena cantidad de hojitas de tomillo. Y por último, también un poco de perejil seco. Siempre se me olvida el nombre del perejil, pero también el perejil le da muy buen sabor a estas papitas. También vamos a seguir mezclando. Y estas sí hay que tapar porque son un poquito más duras y tardan más en cocerse. Entonces constantemente estaba destapando y mezclando porque las papitas que están hasta mero abajo se pegan y se queman. Como puedes ver aquí, a mí se me quemaron unas cuantas. Entonces así lo hice sucesivamente hasta que ya estaban blanditas y listas para comer. Se empieza a ver como ya algunas, las más pequeñas, empiezan a desbaratar. Eso quiere decir que ya están listas. Entonces aquí ya destapé la carne después de dejarla reposar. Está listo el brócoli y las papitas. Así se ve el plato de los niños. Les encantó el brócoli. Te digo, no tengas miedo que vas a ver muchísimo ajo. Así el plato de Brian. Y yo solamente me serví mi carnita con el brócoli. Me puse aquí unas dos papitas para hacer el tasting. Para que supieran que quedan ricas, quedan blanditas y quedan deliciosas. Toda esta cena me tardé en hacerla aproximadamente unos 30 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!